Siete y media en la mañana El asiento toca la ventana Estación central, segundo carro Del perrocarril que me llevará al sur Ya estos hierros tan altos Mi corazón está salgando Porque me llevan a las tierras Donde fin podré de nuevo respirar Alguien te hace el corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento No ves que voy feliz Siete y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mi animal Es que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papi Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde fin podré de nuevo Tengo respirar atento y hombro Alegrias del corazón Tengo respirar atento y hombro Alegrias del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí Y no me digas pobre por ir viajando aquí Tengo respirar atento y hombro 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 Y no me digas por qué voy viajando aquí No es que estoy contento, no es que voy feliz Y no me digas por qué voy viajando Mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro De ferrocarril que me llevará al sur Yeah, this is my mixcraft No es que voy viajando aquí